Ahora prometieron a las 9 de la noche los Juegos Artificiales y ahí están en el Blue Port y ahí está la ida, mira ¿Eres la música? ¿Escuchas? Mira eso, no es la luz Qué pena, creo que no se aprecian las luces de la ida Mira la cantidad de gente que hay Y viene otra embarcación azul ¡Bravo! ¡Se va! ¡Eso! ¡Alegría! Mira, lo acompaña y se va Y se va Impresionante ¡Impresionante! ¡Impresionante!